¿Qué es el Tato Noriega? Bien, Bucetich no engañó a nadie, así jugó todo el torneo, así logró los 40 puntos, era poco probable pensar que fuese a plantear el partido de otra manera, aunque yo creo que hay momentos de partido en los que se tiene que cambiar o adecuar un poco la estrategia. Es cierto, en una liguilla no vas a inventar un sistema que no dominas, pero hay que tener recursos, hay que tener capacidad de reacción, hay que tener también entrega, valentía, él mismo lo dijo, atrevimiento, hay que atreverse. ¿Qué es el Tato Noriega? Que había mostrado rayados a lo largo del torneo. Me quedo con esas declaraciones del Tato Noriega que podrían hacernos pensar que vienen decisiones importantes en torno al equipo, pero sobre todo en torno a la personalidad que se desea que el equipo manifieste en la cancha. Habló Bucetich, pero después fuera de protocolo habló el Tato Noriega porque quiso dejar claro ese mensaje de qué es lo que quiere la institución y de la pena deportiva que sentían por no haber peleado de otra manera tan importante encuentro en donde además de enfrentar al rival de la ciudad, era el boleto a la gran final. Se vienen decisiones, habrá que esperar, pero por lo pronto queda muy clara la intención de la directiva, queremos otro Monterrey. Así fue categórico el Tato Noriega. ¿Usted qué interpretación le da a estas palabras? Mientras tanto le recuerdo que estoy en Chevrolet en la silla, invitándole para qué? Para que ustedes estrenen una Group 2023 como esta que tengo aquí en la megapantalla. Se la puede llevar con diferentes planes de financiamiento. Por ejemplo, hay planes con enganches desde $40,140 pesos. Hay otros planes con mensualidades desde $5,166 pesos. Usted elige cuál es el plan que mejor se adapta a sus posibilidades, lo va armando como usted quiera, más enganche, menos enganche, más mensualidades, entregar su auto a cuenta. No importa si está en buro de crédito, no importa si no puede comprobar ingresos, hay alternativas de financiamiento para usted en Chevrolet la silla. Lo esperamos en el centro de Monterrey, en Pino Suárez y Espinosa, un experto de Chevrolet la silla le está esperando.